Esta semana vamos a empezar ya a acercarnos a los problemas visuales que distorsionan la imagen si no nos compensamos con gafas o lente de contactos. Dos de los elementos simples con los que vamos a recurrir para solucionar estos problemas. Estos problemas genéricos que he llamado para esta unidad son la MPIA, la hipometropía y el astigmatismo. Podemos entender fácilmente con unas gafas, que es un elemento sencillo para solucionar el problema visual, que nosotros mismos podemos tener unas, cómo se ve a través de ellas comprobando simplemente cambios en los textos, las luces o cualquier otro efecto. Lo vamos a hacer con elementos sencillos y vamos a comprobarlo, tanto la MPIA astigmatismo como la hipometropía, con una serie de enlaces en los que de forma simple conocemos cómo son estas ametropías, ametropías o defectos refractivos. El primer enlace sobre miopía trata sobre este tema de una forma sencilla para no complicarlo excesivamente. En un segundo enlace hacemos lo mismo, pero con la hipermetropía. Y en el tercer enlace, por último, también lo hacemos con el astigmatismo. En los tres enlaces las webs son sobre el mismo referente.